Buenos días desde Radio El Escorcio. Como cada mañana le invitamos a disfrutar otro maravilloso día soleado en las palmas de Gran Canaria. La temperatura ambiente es de unos 22 grados, sin apenas viento y con la mar en calma. Sin duda, otro perfecto día para pasarlo en la playa. La temperatura ambiente es de unos 22 grados. La temperatura ambiente es de unos 22 grados. La temperatura ambiente es de unos 22 grados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!